Música Apenazó con lanzarse al vacío y no pudieron detenerlo Por vener al esqueleto se le entumecieron hasta los huesos Un jardín donde todo está muerto Y más cosas que hay que ver para creer Esta noche a las 10, 9 centro Don Francisco presenta declaraciones del controversial Los Maldorrillos Por ahí te acusaron de repente por violencia doméstica Liliana Rodríguez Panchita y Actos Internacionales Este miércoles a las 10, 9 centro Hablemos de la celulitis, de cómo la detestamos y de cómo poder combatirla Presentamos celoscope de Avon Solutions La manera de ayudar a adelgazar tus muslos hasta una pulgada y sin sufrir El nuevo celoscope estimula la circulación eliminando lo que te sobra Hablemos de tonificar y afirmar y de usar la ropa que ya no te servía Así que no esperes más Llama a tu representante Avon y pídele unos muslos nuevos Prueba celoscope, el tratamiento anticelulítico de Avon Solo sucede una vez al año Este miércoles es la venta de un día más grande de la temporada No hay cupones ni certificados Solo los precios más bajos de la temporada Ahorre 20 a 50% en joyería más un 20% de descuento adicional Ahorre 50 a 75% en camisetas, capris y pantalones cortos 25 artículos para el hogar cualquiera 23.99 Los precios más bajos de la temporada este miércoles Durante la venta de un día más grande de la temporada de Macy's Abrimos temprano de las 8 de la mañana a las 11 de la noche Tu buen ejemplo guía mi vida Me da seguridad cuando más lo necesito Siempre estás conmigo en los momentos difíciles Eres mi amigo fiel Gracias papá Felicidades papá Te desea America Airlines Ponte cómodo Recorremos las mismas calles Reímos Cantamos Trabajamos Vivimos la vida como vives tú Conocemos tus necesidades Y en español Nos entendemos muy bien Noticias 41 Univisión A las 6 y a las 11 En tu idioma Contigo Acusan a Laura Zapata de usar un rosario en su campaña política Si el que la acusa quiere hablar con ella Lo vamos a hacer vía Miami Y en casa Joel Higuera Zuli Díaz Lalupe y Amelia Vega Miss Universo desde Nueva York Herida por el engaño de Eduardo Y por creer que Alejandro fue cómplice Camila desapareció Por lo que mañana Sin falta salgo a buscarla de nuevo Todo sobre Camila Mañana a las 12 a 11 centro El ángel del amor Se me da el corazón